Shalom Brajá, bienvenidos, bienvenidas, como están ustedes, gracias por acompañarnos en 5 minutos de Torah. Realmente es difícil despegarnos del comienzo de la Perashat, porque el comienzo de nuestra Perashat Vayetzeh contiene aspectos esenciales, no diría que ocultos solamente, pero sí aspectos esenciales. La Torah cuando nos relata el comienzo de Perashat Vayetzeh, que cuando Yaacov viajó desde Be'er Shaba hasta Haram, hasta la casa de su tío, el Labán, que de repente se encontró, se topó con el lugar que iba a Shemesh, porque se había puesto el sol, y entonces tuvo que dormir en ese lugar. Fue allí donde contempló, decíamos ayer, el famoso sueño de la escalera que se extendía desde firmemente apoyada en la tierra hasta los altos cielos, y recibió una neboa, una profecía del Creador que prometía que produciría una gran nación que habitaría la tierra de Israel. La descripción de la Torah, de la llegada de Yaacov a ese sitio, dice Baifigah Bamakom. Ese Baifigah Bamakom implica que este encuentro no fue buscado, sino que ocurrió al azar, por casualidad, sin ninguna intención por parte de Yaacov de dormir específicamente en ese lugar. En contraste directo con esta implicación, Hazal explicaron que Yaacov no solo tenía la intención de llegar a ese sitio en particular, sino que se esforzó mucho por ir allí. La Gemara en Julín cuenta que Yaacov viajó hacia Haram, y luego, como decíamos ayer, Lamentó no haber pasado por el monte Moriah, el futuro sitio del Bet-Amikdash, y el lugar donde su padre, Yitzhak, había sido ligado en ese misbeach, como explicábamos ayer, y él no se detuvo a rezar. Por lo tanto, se dio media vuelta, decidíamos y explicábamos, y comenzó a viajar de regreso a Jerusalén. Para explicar la frase, que conducta un encuentro aleatorio e inesperado, la Gemara relata que Yaacov experimentó una Kephitzat Haderev, literalmente un salto en el camino. De modo que cuando llegó a Betel, una ciudad al norte de Jerusalén, se encontró inmediatamente con el monte Moriah. Fue allí, comenta la Gemara, donde Yaacov durmió y contempló su sueño. La lectura de Hazal es sorprendente en su contraste con la lectura simple del texto. Mientras que la lectura simple indica que Yaacov soñó su sueño en un lugar aleatorio, donde por casualidad se durmió, porque estaba allí cuando cayó la noche, Bairgadomakon, Bayarensham, Kibah, Shemesh. Hazal explica que Yaacov específicamente quería visitar este sitio e incluso hizo todo lo posible por ir allí. Detrás de esta discusión quizá esté la pregunta que rodea la posibilidad de experimentar una visión profética sin ninguna preparación previa. Según la lectura Pashtani simple de la Torah, Yaacov llegó al Bet Eloquim, a la casa de Dios, y al Shammar al-Shamay, a la puerta que antecede la llegada a los cielos. Y tuvo una visión sin haber planeado ningún tipo de experiencia espiritual. Podría ser esta razón que Hazal vieron este encuentro como si estuviese planificado. Encontraron inconcebible que Yaacov pudiese haber experimentado este tipo de revelación sin algún tipo de preparación, sin haber ido allí con la intención verdaderamente de orar y tener comunicación con Dios en el lugar sagrado. De hecho, allí se instala Tefilata Arbit, que instala Yaacov a Bíblia. Si es así, los diferentes enfoques del texto ponen de relieve una cierta tensión que existe entre el valor de las oportunidades espontáneas e inesperadas y la importancia vital de la planificación avanzada y proactiva. De acuerdo con la lectura simple del Peshach de este relato, el encuentro de Yaacov muestra que podemos recibir inspiración y experimentar un momento significativo de crecimiento inesperadamente. Incluso mientras seguimos con nuestra vida cotidiana, de repente podemos encontrarnos con Shahar Shammai, con la puerta de ingreso hacia los altos cielos, en oportunidades valiosas para un crecimiento significativo. Hazal, nuestros maestros, sin embargo, nos avisan sobre el hecho de que no debemos esperar a que se presenten estas oportunidades inesperadas. Debemos seguir el ejemplo de Yaacov, sostiene, quien se molestó a sí mismo para viajar hacia el Shahar Shammai, a encontrar esa puerta de los cielos y trabajar duro para crear oportunidades de crecimiento, en lugar de permanecer pasivamente sentados hasta que esas oportunidades lleguen a nosotros. El logro espiritual es algo que debemos percibir, activa intensamente, incluso cuando reconocemos el valor de las oportunidades inesperadas que a menudo encontramos a lo largo de la vida. Casualidad, búsqueda. Así transcurren los días de la vida de Yaacov y así transcurren la vida de sus herederos, también nosotros. Que seamos merecedores, tanto de una como de la otra. Que tengamos una excelente jornada. Gracias de Soropto God.